Vamos a cinco. Cinco que les gusta participar. Esta Melissa, Aura, Señor Mérida, Señor Esmeralda y Señor Martita, Marta Lidia. Vamos a ver qué los va a poner a hacer Doña Elby. Vamos a ver qué los va a poner a hacer Doña Elby, Señor Marta Lidia, Señor Marta Lidia, Señor Marta Lidia, Señor Marta Lidia. Vamos a ver qué dice Melissa. Vamos a ver qué dice Melissa. ¿Ustedes quieren que los piense con mis papeles? Sí, Ana Ana, a ver qué dice Melissa. No, no, no. 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 Ay, qué bonito, miñequito, un bebecito. Romy, Romy, yo no hice las pelotas porque no están jugando. Ay, vos buscaste lo más fácil. Ay, qué lindo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, aquí se mira mejor. Levántese, levántese. Aquí está mi papá, no, 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 no. Allá está no, 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 no. ahí siguen poniéndole los papeles con que le están midiendo midiéndole el estómago ahí están todas muy divertidas contentas ahí está doña Flory también y el amigo ahí está nuestro amiguito el perrito que nunca hace falta en las fiestas por las comiditas Fabiola mira mira Fabiola como que estuvieras vendada te ves ahora dice que le van a dar un beso donde amarraron el papel con el que midieron la panza de Fabiola bueno es el estómago pero al más conocido le digo panza es la paleta de la chilindrina es la paleta de la chilindrina nada le pasó por ponérsela ahí que la panza de la chilindrina el tiempo es el levanto el tiempo es el control a la fila ¿cómo verdad? porque ella es su herida está ignorante a todo lo que le quiere ¿verdad? porque si es un momento tan triste y a la vez también ¿verdad? porque lleva una aquella alegría, que emoción que va a tener su bebé así de que vamos a volverla para vencerse y se van a saludar cada día y le van a presentar su abrazo, que ahí va a destapar regalos y ahora uno siente que es parte del corazón de uno y la verdad que Dios se bendiga y que Dios amiguría una niña vacía cuatro niños quiero que no hay aplausos son consejos que le están dando a Fabiola siendo ella pues a un menor de edad y es primeriza siendo primeriza pues siendo primeriza ella aún no sabe de lo que le espera a uno de madre y por eso se le dan consejos de las experiencias que uno ha pasado porque son uno va aprendiendo a ser madre con su hijo y por eso uno cuenta sus experiencias y da consejos para que ella esté preparada a la hora de tener a su bebé y 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 ¡Gracias! Un pichet para fresco Ya está repartiendo la comida Este creo que se va a hacer cena Es cena porque ya es tarde